Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí Perdón por el dolor Perdón a cada lágrima Yo sé que no merezco más Pero si no te tengo aquí Yo sé vivir Quédate conmigo No te vayas, perdóname Si no supe amarte, amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Ya no hay recuerdos del ayer Solo las horas en tu piel Amándote Quédate conmigo No te vayas, perdóname Si no supe amarte, amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora que te veo marchar Quédate conmigo Sé que no te voy a olvidar Sé que no te voy a olvidar Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás uno solo en el sol La vida conmigo, si no estás uno solo en el sol La vida conmigo, si no estás uno solo en el sol La vida conmigo, si no estás uno solo en el sol La vida conmigo, si no estás uno solo en el sol La vida conmigo, si no estás uno solo en el sol La vida conmigo La vida conmigo, si no estás uno solo en el sol La vida conmigo, si no estás uno solo en el sol La vida conmigo, si no estás uno